Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de cómo evitar la sobreprotección a nuestros hijos. Vamos a asignar responsabilidades adecuadas a la edad y permitir que los niños tomen decisiones y manejen tareas por sí mismos. Vamos a ofrecer oportunidades para que los niños exploren y experimenten, incluso si esto implica enfrentar desafíos o cometer errores. En lugar de resolver problemas por ellos, vamos a guiar a los niños para que encuentren sus propias soluciones. Pregúntales cómo piensan que podrían resolver un problema en lugar de darles respuestas inmediatas. Valoremos el esfuerzo y el proceso de resolución de problemas, no solo el resultado final. Muestra cómo manejar tus propias emociones de manera saludable y ofrece estrategias para que los niños puedan hacer lo mismo. Animemos a los niños a asumir retos y a creer en su capacidad para superarlos. Esto fortalece la autoeficacia y la confianza en sí mismos. Fomenta las interacciones con otros niños y proporciona oportunidades para que los niños practiquen habilidades sociales y de resolución de conflictos. Permite que los niños tengan sus propios amigos y actividades y respeta su necesidad de independencia en las interacciones sociales. Ofrece apoyo emocional, escucha activa sin tomar el control de la situación. Ayuda a los niños a procesar sus experiencias sin imponer soluciones o tomar decisiones por ellos. Establece límites claros y consistentes, pero también permite a los niños experimentar y aprender dentro de esos límites. Si tienes preocupaciones sobre cómo la sobreprotección está afectando a tu hijo, considera consultar a un terapeuta o psicólogo especializado en desarrollo infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!